Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Robinson Arevalo y como siempre temas maravillosos para crecer nuestra estima, nuestra fortaleza interna y darnos esa representación que tenemos. Para hoy vamos a trabajar nuestra estima y tengo tres tips interesantísimos que nos van a ayudar a fortalecer esa estima que tanto necesitamos. Acuérdate de darle like si te gusta y suscríbete al canal, es gratis, no te cuesta nada, antes de continuar. Y bueno, lo importante en la estima es que fortalezcamos todo eso que somos y no le demos prioridad a todas esas críticas que nos hacen, sino que empecemos a alabar todos esos halagos y todas esas fortalezas que tenemos como personas. Cada uno de los individuos tenemos muchas cosas positivas que ofrecer y eso es lo que debemos fortalecer en nosotros. Primero vamos a hacer un listado de fortalezas, que en que consiste, constantemente como les decía, vamos a recordar las críticas, las cosas que hacemos mal, las ofensas, pero olvidamos que las cosas de éxito que hemos tenido, los elogios y esos halagos que son primordiales y maravillosos que nos dan fortaleza y que realmente nos dan una representación de la persona que somos. Entonces vas a buscar una libreta, realiza tres listas en la libreta, en una recopila todos esos elogios que recuerdes que te hayan dicho las personas a lo largo de toda tu vida. En otra vas a escribir las capacidades y fortalezas que posees y en la tercera vas a enumerar todas esas cosas que te hagan sentir orgulloso de ti mismo. Te vas a dar cuenta, esos resultados son fantásticos, por ejemplo, esos elogios recibidos, eres muy divertido, cuáles son mis fortalezas, soy paciente, sé escuchar a los demás, sé acompañar a las personas, soy respetuoso de las opiniones, soy generoso, esas pueden ser unas fortalezas. Y las otras estoy orgulloso de cómo afronté y superé cada etapa de mi vida, o alguna enfermedad, algún trabajo que lo logré por mí mismo, haber ayudado a un amigo, haber sanado, sacado el carnet o la licencia de conducir, todos esos esfuerzos que logramos por nosotros mismos y que nos empeñamos y los hemos obtenido. El otro es el sorteo de los autorregalos. Entonces, tienes que tener un cuidado, un autorrespeto y mirarnos a nosotros mismos. Lo escribes en papelitos diarios, por ejemplo, hacemos 20 papelitos, entonces un autorregalo puede ser, hay que ser creativo de colores, escribir ese autorregalo, por ejemplo, quiero para hoy hacerme una lasaña, entonces escribo. Quiero comprarme una camisa que necesito, quiero llamar a esta persona que quiero tanto y hablar un rato con ella. Varias cosas así diferentes de autorregalos, los escribo en un papelito, los metemos en un frasco y cada día los sacamos y leemos. Entonces nos puede salir, quiero hacer una lasaña para hoy. Entonces lo hacemos, esos son autorregalos y si lo practicas va a ser fantástico porque te vas a dar regalos todo el tiempo y te vas a sentir muy satisfecho. Las afirmaciones positivas igualmente, cada día debes mirarte al espejo y decirte en voz alta una afirmación positiva. Me respeto y me cuido, puedo hacer lo que me proponga, tengo las riendas de mi vida, confío en mí mismo, merezco ser feliz y busco mi felicidad y me quiero profundamente. Eso lo puedes hacer mirándote a un espejo, diciéndote eso, reconocerte, mirarte desnudo, aceptarte, entenderte, comprenderte y verte realmente como un humano que eres desde todas las ópticas. Pero hay que fortalecer todos esos aspectos positivos que tenemos y hay que fortalecer toda esa fuerza interna que tenemos. Entonces, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, es muy fácil. Aquí va a aparecer una foto en redondo por aquí y bueno, simplemente pones el cursor de este lado aquí y va a aparecer suscríbete. Es gratis, no te cuesta nada. Te agradezco mucho y bueno, espero que aprendas con estos ejercicios muy rápidamente a trabajar tu autoestima y que te des ese mérito que tienes como ser humano y de representación aquí en la Tierra. Hasta el próximo video. Namasté.